Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz habría perdido ¿Es cierto que te vas? Sí Blanca... Al menos A menos que tú me pidas que me quede ¿Puedes pedirme? No sé ni a lo que vengo Juan Miguel me dijo que te ibas De repente temí que te hubieras ido ya ¿Temiste? Sí ¿Quiere decir que te preocupa que me aleje? Sí, es verdad ¿A dónde te vas? A Francia Estoy convencida de que no me quieres ¿Te atreves a decirlo después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Creí que me habías perdonado por lo que entonces te hice sufrir Que tu amor por mí o por Ivette seguía latente No me importó hacer todo cuanto estaba a mi alcance Por salvar lo que yo pensaba era nuestro amor Hasta lo que muchas mujeres no hubieran hecho Humillarme por ir a buscarte De suplicarte ¿Qué te atreves a decirlo? ¿Qué te atreves a decirlo después de que no me conmueve lo que has hecho? Lo que pasa es que debes haber pensado las cosas a fondo Y llegaste a la conclusión de que la mujer que está en tu corazón pues no soy yo Sino Marichu Entonces, ¿qué me queda por hacer aquí? Bueno, tú eres una mujer de mucho carácter Y Juan Miguel te puede seguir ayudando No, no Yo no voy a estar siempre bajo un techo ajeno Junto a un hombre al que nada me ata Porque el único hombre al que quise Al que quiero Y al que querré Pues eres tú, Omar Todavía me engañé a mí misma Pensando que todo lo que le había pasado a Marichu El hecho de haberla visto tú en peligro de muerte Ahora su desdicha de quedarse ciega Que todo eso pudiera haber influido sobre ti Pero se sabe ya que su vida está a salvo Que seguramente habrá probabilidades de que algún día pueda recuperar la vista De modo que pues ya no tiene objeto que yo siga alentando esperanzas Tú, sencillamente a quien amas es a ella Y yo no significo nada para ti Y por eso me voy Blanca, créeme que yo... Omar Omar, esta es nuestra despedida Yo quisiera decirte que... No, no, no No te esfuerces No es preciso que digas nada Solo, adiós Pero... Omar, ya tenemos esperanzas ¿Esperanzas? Sí, lo de Marichu Y puede tratarse de una ceguera cortical, transitoria Ella puede volver a ver Si Dios así lo quiere Marichu y se va a curar, Omar Que sea Que sea para ti No, no, no No No